El más inmediato tenía que ser la unión, porque eso no me canso de repetirlo. Pero ahora mismo tenemos una serie de proyectos dentro del colegio que son la problemática que tiene la sanidad pública con la medicina andaluza. Yo creo que estamos ante un problema de falta de camas, un problema de falta de personal, un problema de falta de contratos dignos. Hay uno, porque no hemos enterado ahora, que es la gestión de la asistencia compartida y creo que eso ha sido una jugada, y lo digo como tal, de la Junta o del SAS en imponer, no lo ha dialogado ni con sindicatos ni con los colegios, de que el paciente pueda ser asistido desde que entra en el centro de salud hasta que sale con un diagnóstico y un tratamiento puesto por un enfermero. Yo creo que eso es lo que estamos luchando. Se ha denunciado desde el Consejo, al cual también pertenezco como presidente de Sevilla y desde Sevilla también nos hemos adherido a esa denuncia a la consejera. Tú ya sabes que desde el principio he dicho que este es el colegio de todos y el sindicato está formado por médicos. No se van a quedar fuera, ni mucho menos. Yo creo que el sindicato tiene un desarrollo de su labor por un lado y el colegio tiene el desarrollo por otro. Pero no son vías paralelas, son vías que se juntan siempre. Y esa unión es la que nos va a dar fuerza. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que el sindicato tiene que estar en colaboración con el colegio de médicos siempre y el colegio de médicos tiene que estar en colaboración con el sindicato. A mí no me vale que cada uno vaya por su lado. Eso no nos beneficia a nadie, nos beneficia a los que van a jugar con nosotros o van a imponernos criterios. Si estamos unidos será muy difícil que nos muevan de ningún patrón que no sea el justo y necesario. La atención primaria somos un ejemplo a nivel mundial. Yo creo que la mejor atención primaria del mundo es la nuestra y creo que es la que lleva y sustenta el peso de la sanidad en España. Si no la cuidamos, si no hacemos las cosas bien con ella, entonces ¿qué estamos haciendo? Estaríamos locos. Yo creo que a mí me gustaría que me recuerdo con una persona que ha luchado hasta lo indecible por ellos y que no vaya a dejar nada en el tintero.